Fernando Colunga cumple 54 años de edad entre su adiós a Televisa y revelaciones sobre su vida íntima. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fernando Colunga ha estado alejado completamente del ojo público desde hace varios años, pero hace algunos meses él resurgió como si fuera un Fénix, no solamente para hablarnos acerca de un festival de cine. El actor también habló sobre por qué no se ha casado y anunció un proyecto sin Televisa, del cual está bastante feliz. El actor nació en la Ciudad de México un 3 de marzo de 1966, ahora tiene 54 años de edad y pues obviamente ya sabemos que él surgió gracias a Televisa, ahí fue donde todos lo vimos nacer y ser la gran estrella que es ahora. Él le dijo adiós a Televisa, pero no le dijo adiós a la pantalla chica, ya que él ahora forma parte de la producción de Telemundo. Él se integró a Telemundo con un proyecto relacionado con Jesús Malverde, un bandido del siglo XIX que ahora en varios lugares de México podemos decir que lo veneran como si fuera un santo. Fue a finales de enero cuando la cadena anunció la incorporación de Fernando Colunga a sus filas de trabajadores. Yo creo que estaban bastante contentos ya que no podemos comparar a muchas personas con Fernando Colunga. La verdad es que es un muy buen actor y tiene una larga trayectoria. Respecto a su nueva empresa, el actor mencionó que estaba bastante agradecido con Telemundo por haberle brindado su confianza, además de que ellos ya conocían su larga carrera como actor. El actor también mencionó que iba a ser un reto bastante grande protagonizar una serie, ya que era un género completamente diferente al cual él no estaba acostumbrado. Pero bueno, ya conocemos a Fernando Colunga, sabemos que es un tremendo actorazo, que reto que se le ponga, reto que cumple. Fue así como el actor le dijo adiós a Televisa, esta empresa que lo vio nacer gracias a su participación en 1988 con Dulce Desafío. Y es que el actor ha logrado una fama internacional, gracias a títulos como Mariala del Barrio, María Mercedes, La Usurpadora, Abrázame Muy Fuerte, Amor Real y muchas más. Fernando Colunga ha estado bastante alejado del foco público desde que él participó en una producción de Televisa. Entre 2015 y 2016, él participó en la telenovela Pasión y Poder, y desde entonces parece que se esfumó de la faz de la tierra. Sin embargo, el año pasado reapareció para anunciar su trabajo como productor, pero no en México, sino en República Dominicana, en el Cana Dorada International Film Festival. Obviamente, el actor era una de las principales y más grandes figuras de todo el festival. De hecho, ahí fue donde se reencontró con Araceli Arámbula. Y es que ellos protagonizaron una telenovela llamada Abrázame Muy Fuerte, hace unos cuantos añitos. Y es que después de haberlo visto junto a Araceli Arámbula, varias dudas empezaron a surgir acerca de las relaciones que ha tenido Fernando Colunga, porque así de que novias, novias, pues le hemos conocido muy poquitas, o casi ninguna de hecho. Fernando Colunga siempre mantiene bastante silencio acerca de su vida privada. De hecho, es muy poquita la información que se tiene acerca de este tema sobre el actor, y mucho menos hay fotografías. En medio de todo este misterio y tanto hermetismo, y de que no conocemos a ninguna pareja del actor, él se cansó, y simplemente mencionó que ya tenía pareja. Pero obviamente no dijo ni quién, ni cuánto llevan, ni nada. De igual manera, él también reveló por qué no se ha convertido en padre aún. Porque obviamente está tan guapo, tan chulo, que sabemos que en cuanto tenga un hijo o una hija, van a salir preciosos. En una entrevista para República Dominicana, el actor mencionó que él es como cualquier persona, que va al cine con su pareja, que van a cenar y todo, pero que simplemente no le gusta exhibirse, que a él no le gusta llegar a los restaurantes diciendo, mírenme, aquí estoy, sáquenme fotos, autógrafos y demás. Él también mencionó que él le da bastante cariño a la prensa, y le tiene mucho respeto, y que por eso la misma prensa lo respeta a él. Por eso no vemos así como titulares extremos de que, ya vimos a Fernando Colunga con fulanita, Fernando Colunga hace esto, para nada. Fernando dice que él le tiene demasiado respeto y que los conoce a todos, y que por lo mismo la prensa lo conoce a él, le respetan bastante sus asuntos privados. En la misma entrevista, el actor mencionó que no le gustan tanto las redes sociales, pero no porque no quiera acercarse a sus fanáticos, sino porque no tiene tiempo de tratarlos como se debe. Es que imagínate, él no puede estar pegado a su celular como cualquiera de nosotros, checando Facebook, Instagram, Snapchat y demás. Sobre el tema de la familia, Fernando Colunga mencionó que es un tema que simplemente no lo tiene descartado, pero que por ahora le está poniendo pausa, ya que es una persona demasiado creativa, y que a veces es difícil andar con una persona así. Fernando Colunga mencionó que es una persona bastante hiperactiva, y que simplemente está buscando qué hacer todo el tiempo. O sea, imagínense, de plano no hay un día en el que él diga, pues hoy me voy a quedar en la casa descansando, vamos a echar Netflix o algo. No, él siempre tiene que estar haciendo algo importante y que lo mantenga ocupado. En ese mismo sentido, el actor confesó para el programa Un Nuevo Día cómo sería su chica ideal. Él mencionó que la mujer perfecta tiene que tener una gran seguridad y una gran confianza, ya que pues como es un actor, tiene que hacer una que otra escenita que pues a cualquier mujer no le parecería. Porque imagínate, tú eres un novio y se está besando con otra a los 5 minutos de andar, la verdad es que yo no lo soportaría. Pero hay otras que pues definitivamente dicen, pues a mí me vale, mientras siga conmigo, todo bien. Y es que en su serie de confesiones, el actor comentó que también le ha pasado que varias personas le han reclamado acerca de los horarios, que porque alguna grabación ya se movió, que porque ahora la locación es en otro lado. Simplemente así es la vida de actor, todo cambia cuando menos te lo esperas. Fernando Colunga también confesó que él jamás se ha sometido a una cirugía estética. Así es, esa belleza que tiene es naturalita. Él mencionó que simplemente toda su vida se ha cuidado, que come sano, que hace ejercicio, se cuida así de fácil. Fernando también agregó que obviamente la genética le ayuda, pero el hecho de que no fuma y no bebe, pues eso también es una súper ayuda. Por eso algunos de nosotros tenemos unas ojeras tamaño mapache, porque simplemente dormimos muy poco. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de Fernando Colunga. No olvides darle me gusta a nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.